Hola, niñas y niños. Mi nombre es Tatiana Romero Ledezma, soy oboísta profesional y trabajo en la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal de Santiago, ocupando el puesto de corno inglés y oboe. Les presento. Este es el oboe. Es un instrumento que pertenece a la familia de los vientos de madera de dobles cañas. Este instrumento tiene la forma cónica. ¿Por qué cónica? Y no tubular. Porque tiene una parte angosta que se va ensanchando, ensanchando hasta llegar a la campana. Entonces, cuando uno mira desde la campana hacia la punta del instrumento, se da cuenta de que la luz cada vez se va haciendo más chiquitita, más cortita. Bueno, este instrumento tiene tres partes. Una es la campana, como ustedes ven, que se desarma. Luego tenemos el cuerpo del medio, la parte intermedia del instrumento, que esta parte sí tiene la forma de un tubo. Entonces, yo cuando lo observo, miro a través del instrumento y tiene la misma cantidad de luz. Y está la parte superior del instrumento, que esta parte es la que es más angostita. Como les decía, se va acortando la cantidad de luz que hay. Y por último, tenemos este pequeño accesorio, que es una especie de boquilla y que los egoístas le llamamos cañas. Y está fabricada con maderas de bambú. ¿Ustedes conocen el bambú? Son esas ramitas que comen los ositos panda. Bueno, esta madera pasa por un proceso grande, que las cosechan, las cortan y las ponen a secar. Y tienen que pasar un tiempo que el clima se encargue como de tener la madera óptima, para que luego pase por unas máquinas, las cortan y las cortan, y al final envían a las tiendas unas maderitas pequeñas, las cuales nosotros las doblamos, y con algunas herramientas que utilizamos, como cuchillos, unas piedritas, con eso de ahí, unimos la maderita a este tubito de corcho. No sé si alcanzan a ver. Y lo amarramos con un hilo especial. Entonces, usamos el resto de herramientas y así logramos que este pequeño accesorio pueda, con la vibración de los labios, el aire y la madera, pueda producir un sonido. Miren. Es un sonido un poco chistoso, ¿cierto? Bueno, con esta caña uno puede lograr más sonido. Pero eso no forma una melodía. Bueno, cuando esta pequeña cañita se une al instrumento, vamos a volver a armarlo, el instrumento se desarma y se guarda en un estuche. Miren, no sé si alcanzan a ver. Tiene su propia cajita, para que así sea fácil de transportar, y el instrumento no se estropee. Les voy a acercar un poco para que puedan ver. Ese es el estuche y así queda guardadito nuestro instrumento. Ahora les voy a contar un poco acerca de la historia de este bello instrumento y cómo se ha ido desarrollando y también vamos a tocar un poquito para que puedan escuchar las bellas melodías que salen a través de ese instrumento y su pequeña caña. Les contaré un poco acerca de los inicios de este instrumento, cómo nace y su evolución. El origen del instrumento conocido en la actualidad por el nombre de oboe se remonta a 3.000 años antes de cristo. Su nacimiento tuvo lugar posiblemente en las civilizaciones de Mesopotamia y Babilonia. En esta zona geográfica apareció gran diversidad de oboes conocidos con el nombre de abud. En cuanto al hallazgo de las embocaduras de las lengüetas dobles, se representan en pinturas y nos demuestran que unos instrumentos de la familia de los oboe eran conocidos en Egipto hacia el año 2000 a.C. Ya en la edad media aparece en Francia con el nombre de chirimía. Luego en el clasicismo vio un deseo de mejorar técnicamente y tenía seis agujeros los cuales estaban divididos en dos partes de tres agujeros. En el extremo más bajo hay un agujero controlado por una llave. Ya en este periodo fue incorporado dentro de la orquesta. En el romanticismo, en este periodo del siglo XIX, la elaboración de las llaves y el torneado han cambiado mucho. Y ya en el siglo XX y la actualidad, cuenta con un complejo mecanismo de 45 llaves y mejorando la calidad de fabricación. En esta última imagen, ustedes verán tres distintos oboes de las distintas épocas y ahí se puede apreciar la evolución y el desarrollo de las llaves, así como la madera y la forma del taladro, la campana y la lengüeta. Y después de esta interesante historia acerca de este maravilloso instrumento, vamos a conocer un poco más cómo es el oboe, su sonido, qué necesitamos, nuestro aire, cómo lo vamos a utilizar, asimismo la posición de nuestras manitos. Así que vamos a partir. Ok, donde nos habíamos quedado era que el instrumento se guardaba en su estuche, en su cajita, ¿cierto? Bueno, vamos a proceder a armarlo con mucho cuidado. Yo siempre tomo primero el cuerpo del medio y luego, con mucho cuidado, uno, la campanita. Con movimientos circulares muy suaves, voy tratando de unir las partes y como ustedes verán, aquí hay una pequeña patita. Miren, cuando se desarme el instrumento, les voy a mostrar. Aquí hay una patita, esta. Y aquí también la campanita tiene esto. Entonces, cuando uno empieza a armar el instrumento, tiene que girarlo a penitas con mucho cuidado y tratar de que esas patitas enganchen y sea como una línea recta. ¿Las ven? Logran ver cómo la patita de la campana se une con la del cuerpo del medio. Así mismo, con el cuerpo superior del instrumento, es un poquito más difícil. Entonces, yo lo que siempre hago es tratar de apoyarme en alguna silla o, en un inicio, apoyar la campana en la guatita, ya muy suave, y así tratar de lo mismo, lo mismo que hicimos. Como miren, acá también tiene unas patitas. ¿Ven? Esta de acá y la otra parte que se ve por acá. Entonces, estas dos patitas tienen que calzar perfectamente con estas dos patitas de acá también. Entonces, tomamos siempre el instrumento por la mitad, no de acá porque nos queda un poco inestable para poder armar. Entonces, con mucho cuidado, sin apretar tanto, tomamos el instrumento acá y acá y empezamos a armarlo de esta manera. Miren, giramos suavecito, de una forma muy suave. Si es que tienen dudas al principio, siempre se pide ayuda. Y ahí tenemos nuestro boe completamente armado. ¿Vieron? Ok. Para tomar nuestro instrumento necesitamos nuestras dos manos. Acá, ambas manos cumplen roles muy importantes. Nuestra mano derecha, el dedo pulgar, va a ir siempre. Este dedito no se puede mover de esta posición. Que en la parte de atrás, todos los instrumentos traen, que es el apoyadedo. Entonces, el mío tiene una gomita que se saca, miren, y la vuelvo a colocar. Y eso es para que no se forme alguna heridita o alguna especie de callito en mi dedo. Entonces, esta almohadita sirve como soporte. Bueno, entonces todo el peso del instrumento va a recaer en mi dedo pulgar. Y luego, el pulgar de nuestra otra mano, que sería la mano izquierda, va a jugar un rol muy importante. Y va a su posición estar acá. Luego sube a una llavecita que está acá. Y luego sube a esta otra llavecita. Estas llaves son nuestras llaves de las octavas. Que ya después les voy a contar por qué. Bueno, como ustedes verán, el oboe está lleno de muchas llaves que parecieran que son muy, muy, muy enredadas. Pero la verdad es que es bastante simple. Cada dedo, miren, estas tacitas, estas así como llavecitas o palancas que pueden parecer así. Y, vieron, todas estas de acá tienen una posición para cada dedo. Entonces, acá, como ustedes verán, vamos a utilizar primero nuestra mano derecha. Vamos a poner los dedos en sus ubicaciones. Entonces, nuestro instrumento está acostado. Y aquí vamos a empezar a poner nuestro dedo anular. Luego el dedo del medio. Y luego nuestro dedo índice. Esta mano está tomando el cuerpo del medio del instrumento. Ahora, con nuestra mano izquierda, ya dijimos que el dedo pulgar iba a estar debajo de estas llavecitas atrás, ¿cierto? Y, también, este dedo tiene su posición. Miren, en las tacitas más grandes, en esas llavecitas más grandes, o teclitas, algunos le dicen, van a ir cada dedo en su posición. Entonces, esta es la forma correcta de tomar el instrumento. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con los dedos meñiques? Entonces, bueno, estos deditos son los encargados de tocar estas llaves. Entonces, estos deditos aparentemente tienen mucho trabajo. Así mismo, este dedo de acá, miren. Son muchas llaves, ¿cierto? Bueno, pero por ahora solamente vamos a tenerlos al aire, estos dos deditos pequeños. Y así, ya es la postura para poder tocar nuestro instrumento acompañado por nuestra caña. ¿Vieron? Como ya les había mencionado al principio, el oboe es un instrumento que pertenece a la familia de los vientos. Por lo tanto, para que el instrumento pueda sonar, necesitamos respirar. La familia de los instrumentos de las orquestas o los instrumentos musicales se forman por familias. Está la familia de las cuerdas, que serían los violines, las violas, los violonchelos, los contrabajos, que son instrumentos muy grandes. En la familia de los vientos tenemos dos familias que se separan, pero que pertenecen a una sola. Que sería la familia de las maderas y la familia de los instrumentos de bronce. Entonces, en la familia de los instrumentos de madera están consideradas las flautas, las flautas traversas. El oboe y toda su familia. Los oboes también tienen más familia de instrumentos más grandes, instrumentos más pequeñitos dentro de su propia familia. Somos extensos. También están los fagotes, están los clarinetes. Y, bueno, en los instrumentos de bronce, que se encuentran las trompetas, los cornos, los trombones, las tubas. Y en la parte de atrás, siempre de las bandas o de las orquestas, se encuentran los instrumentos de percusión. Pero, bueno, como les comentaba, el oboe es un instrumento de viento. Entonces, para eso necesitamos soplar. Pero, no tenemos que soplar así, por soplar solamente. Hay técnicas de respiración que uno tiene que trabajar para que podamos tener un buen soporte, un buen apoyo de aire. Y así, poder soplar el instrumento. Hay algunos ejercicios básicos para poder empezar a practicar nuestra respiración. Entonces, muchas veces, cuando nos dicen, respira profundo, uno lo que hace es eso, ¿cierto? Sube un poco los hombros y, de pronto, acá se nos sube un poco el pecho. Lo que vamos a hacer ahora, para poder tocar nuestro oboe, es primero hacer nuestros ejercicios de respiración básicos y evitar, sobre todo, subir los hombros. ¿Por qué digo que debemos evitar? Porque si nosotros respiramos de acá, desde el pecho hacia arriba, imagínense, estoy toda apretada, mi cuello está muy tenso, mis hombros, y así va a ser difícil tocar. Y sobre todo, es muy poquito el aire que hemos tomado. En cambio, y eso les voy a explicar por qué, miren, voy a respirar primero chiquitito. Eso fue todo lo que pude botar de aire. Y nosotros necesitamos tocar melodías mucho más largas. En cambio, si es que tomamos un aire y llenamos de aire toda esta parte que se llama diafragma, que sería como la guatita, entonces así vamos a tener mucha más capacidad para poder tener un mejor control del aire y poder tocar melodías mucho más largas. Entonces, miren la diferencia entre respirar tan cortito y respirar largo, ¿ya? Se me fue todo mi aire. En cambio, si es que yo tomo un buen aire... Fue mucho más largo, ¿cierto? Y ustedes notaron que mis hombros no subieron. No me puse tensa. Estuve relajada todo el tiempo y tomé un aire en toda esta parte, que es nuestra caja toráxica, que le llamamos, que va desde nuestra clavícula, desde nuestros hombros, hasta nuestra costillita flotante, que sería este último huesito que tenemos acá cerca de la cintura. Entonces, toda esta caja toráxica para nosotros es súper importante para tener una buena respiración y un buen apoyo de aire. Entonces, para realizar toda esta técnica de respiración necesitamos hacer algunos ejercicios iniciales. Por ejemplo, un ejercicio para mí muy importante y básico y fácil de hacer es el siguiente. Botan todo el aire. Primero ponen sus manitos en la cintura, ya en su cintura. Botan todo el aire como que fueran unos muñequitos de lana. Se desarman. Luego ponen su manito a la cintura, miren mis manos, y luego empiezan a tomar aire por la boca, como pronunciando una A. Entonces, con este ejercicio ustedes vieron que mis hombros no subieron. Al contrario, sí, mis manos, de lo que yo estaba tomando mi cintura, mis manos, como que hubo tanto aire acá, que ya mis manos no podían entrar a mi cintura, porque el aire las expulsó. Miren, vamos a repetir el ejercicio. Esperen, perdón. De esta manera. Ya. Miren. Nos desarmamos. Luego tomamos un buen aire. Miren como mis manos ya no pueden entrar. ¡Uy! Quiero entrar, quiero entrar. Y no se puede, ¿cierto? Entonces, para eso yo necesito botar el aire que tomé. Y ahí mis manos sí pueden entrar. Entonces, eso es uno de los ejercicios básicos, iniciales, que debemos realizar para tener una buena respiración y así estar relajados y poder tocar nuestro instrumento. También hay otros ejercicios que podemos hacer. Por ejemplo, nuestras rodillas las doblamos un poquito, como que fuéramos a hacer sentadillas, y luego nuestros brazos adelante. Abrimos de esta manera. Y luego empezamos a botar. Lentamente. Y luego volvemos a tomar aire. Y luego volvemos a tomar aire. Por ejemplo, tus manos sí. Y después volvemos a tener un buen aire. Y luego volvemos a tener una pena. Habinen un espacio. Y luego les sugiero que nosotros, ¿qué 어떤 segurança les tenemos para tener problemas COVID todas? Nuestro mira. Y luego tenemos sin apoyo. Los ejercicios de respiración, que tenemos que hacer algún dolor. de respiración, que serían ejercicios internos, ahora nosotras necesitamos realizar ejercicios también para nuestras manos, nuestros dedos, nuestros hombros, nuestro cuello y así evitar alguna lesión. Entonces nosotros esos ejercicios les llamamos ejercicios de elongación calentamiento. Entonces, miren, estiran bien su brazo, la palma de su mano y tratan como de doblar un poquito su manito hacia atrás, haciendo una leve fuerza, no tanto. Repetimos lo mismo con nuestra otra manito, de esta manera, luego bajamos la otra mano, luego ponemos esta posición y con este brazo, nos tiramos un poquito el hombro hacia el costado, acá igual, también podemos hacer esto como una flechita y estirarnos, luego también pasar, tomarnos de esta manera, el codo, el otro brazo y así hemos hecho nuestros ejercicios de elongación. ¿Por qué se hace esto? Es para evitar justamente lo que les decía, evitar alguna lesión, alguna tensión innecesaria y poder tocar mucho más relajado y así no sufrir algún calambre o algún agarrotamiento físico. Entonces es súper importante hacer tanto nuestros ejercicios de respiración como los de elongación. bien, y para continuar les voy a explicar un poco resumido la forma como es que confeccionamos nuestras cañas. Bueno, el proceso dura aproximadamente tres días para que nuestra caña ya esté para poder tocarla con toda comodidad y todo eso. No significa que van a estar tres días fabricando cañas, sino que el proceso más o menos que demora la madera en acomodarse es esa cantidad de tiempo. ¿Y por qué? Lo que les había explicado. Esto es una maderita ya cortado de un largo bambú que fue secado, ha pasado por lluvias, quizás por sol, por un montón de cambios de clima para que nuestra madera esté totalmente seca y tenga esta forma. ¿Vieron? Yo las compro ya listas, cortadas y con esa forma no recta. ¿Vieron que como al centro tiene una forma un poquito más ancha y luego nuevamente va cortándose? Bueno, esta madera es un vegetal y al ser un vegetal esta sufre muchos cambios de temperatura. Por lo tanto, para que podamos trabajar con ella necesitamos remojarla en agua porque así la madera va a ser un poco más flexible para trabajar. Porque si la trabajamos así cuando está seca, entonces se nos puede partir y ya el material ya no nos sirve. Entonces, miren, les voy a mostrar cómo es el proceso desde que empezamos a amarrarla. Acá les voy a mostrar un poco mi, el lugar donde yo confecciono mis cañas. Bueno, aquí yo ya he dejado remojando, como verán en este vaso con agua, tengo dos palitas que ya están dobladas por la mitad. ¿Vieron? Tienen esa forma. Y ya desde ahí empieza a adoptar el nombre de cañas dobles. ¿Por qué? Porque son dos paletitas que están unidas. Primero uno las compra así a lo largo, luego las dobla y quedan de esta manera. Entonces, tengo ahí ya mis palitas remojándose. Ya no más de media hora quizás porque tampoco la idea es que se llene de tanta agua la fibra de la madera. Entonces, tenemos ahí nuestra cañita y esta palita ya está doblada en dos. ¿Vieron? Entonces, con la ayuda del resto de las herramientas que tengo por acá, miren, les voy a mostrar ya. Como verán, tengo hilo, es un hilo especial de nylon que es un poco elasticado para que no sea tan rígido y así se pueda amarrar bien, sellar bien la caña. Tenemos un hilo, tenemos un mandril, ¿por qué se llama así? Porque esto de acá sirve como un mango para colocarlo en los tubitos. Estos tubitos o tudeles son los que van a ir unidos a la cañita, a la palita y con el hilo lo vamos a amarrar. Para eso necesitamos un pie de metro, una reglita con el cual vamos a medir porque no es hacerlo así en cualquier lado la caña. Tiene una medida especial para que así podamos conseguir vibraciones y el sonido que necesitamos para el instrumento. Esta herramienta se llama guillotina. Ya después les voy a mostrar para qué sirve la guillotina. Es como una especie de cuchilla. Miren, en esta parte de acá cuando uno baja esta palanquita hace un corte. Ya luego les voy a mostrar cómo es que funciona. Aparte, bueno, tenemos esto de acá que es una piedra, una piedra de amante que le llaman, que es para afilar nuestros cuchillos. Miren, yo acá tengo varios cuchillos porque yo necesito distintos tipos de raspado y de corte para mis cañas. No es cualquier cuchillo, son cuchillos especiales. Entonces, en esta piedra nosotros le sacamos filo a nuestros cuchillos para así poder trabajar nuestras cañas. Bueno, acá tenemos grasita. ¿Para qué la grasita? Porque, como ustedes verán, en el tudel o tubo hay una parte que es de metal y la otra parte que es de corcho. Entonces, muchas veces este corchito cuesta un poco introducirlo en el oboe. Por lo tanto, tenemos que ponerle un poquito de esta grasa o también se puede utilizar vaselina para que esto ingrese con más facilidad y así no se eche a perder. Bien, ok, voy a empezar mostrándoles cómo es que amarro como uno usando el hilo la caña hacia el tubito, ¿ya? Entonces, miren, tiene que estar súper derechito, no puede estar chueca porque si no, imagínense si estuviera así, ¿cómo iría el aire, cierto? Nosotros necesitamos que el aire pase derechito para que pueda hacer sonar todas las notas de nuestro instrumento. Entonces, unimos esto de acá, medimos con nuestra reglita que tiene que medir 7 centímetros con 4 más o menos, ahí, es muy chiquitito que no se alcanza a ver, pero después ya cuando ustedes puedan manejar cuchillos y todo eso, porque aún no pueden, pero esto es para mostrarles más o menos cómo es el proceso para hacer nuestras cañas. Entonces, unimos esto y luego amarramos, empezamos a amarrar nuestras cañitas, está derechito, sí, y ahora yo empiezo a unir mis palitos, ahí, reviso que esté bien, bien situado y empiezo a amarrarla, que no vaya a perder aire, y así, uno la paleta hacia, con el tubo, para poder dejar ya unida la madera a nuestro tubo. Este paso es súper importante de hacer, porque de acá depende mucho de todo el proceso que nosotros vamos a seguir para obtener una buena boquilla, una buena caña, y así nuestro instrumento suene bonito. Ya miren, entonces, ya amarré esta palita, y queda de esa forma, ¿vieron? Entonces, acá corto el hilo, y ya tenemos nuestra palita lista. Yo algunas veces utilizo este brillo de uñas, para cubrir el hilo, por si hubiera alguna pequeña fuga de aire, ya, pero muy mínima, como verán, los lados también están completamente cerrados, y la punta aún está cerrada, no tiene la forma de la boquita de pez, como les había mencionado, ¿se acuerdan? Ya, entonces, vamos a, como esto es súper rápido, como en la tele, les voy a mostrar cómo vamos a utilizar la guillotina, y así, tener ya esa abertura. Entonces, tenemos nuestra caña que estaba cerrada, y de pronto, vamos a abrir una nueva caña, y utilizar la guillotina, ¿eh? Entonces, yo acá ya voy a empezar a utilizar los cuchillos. Tomo la caña de esta manera, tratando de proteger siempre mis dedos, de no cortarme, apoyar con este dedo acá abajo, como una camita de la caña, y con el cuchillo, de una forma muy suave, voy a empezar a retirarle el esmalte que tiene la madera, y va a quedar una madera totalmente rústica, de esta manera. Entonces, yo empiezo a raspar un poquito, a raspar, a sacarle sobre todo la punta, como cuando uno está sacándole la punta a lápiz, entonces, de esa manera muy suavecita. Entonces, voy a empezar a rebajar un poquito esa punta, y del otro lado también, porque acuérdense que son de dobles cañas, o dobles lengüetas, entonces siempre hay que, primero, sacarle de un lado, luego se gira la caña, y se saca del otro lado. Bien, entonces, ya una vez que tenemos bastante rebajada nuestra puntita de la caña, va a ser bien angostita, miren. Miren, está bien cerradita, pero aún están unidas las palitas, como la habíamos doblado. Miren, todavía no tiene la boquita de pez, ¿cierto? Ahí la ven. Entonces, para eso, vamos a utilizar nuestra guillotina. Entonces, también, acá ven unos numeritos. Hay una medida especial, lo vamos a poner en 72. Ya, el 7 con el 2, y de pronto vamos a proceder a cortarla. Ustedes van a escuchar un clic, y eso va a significar que ya cortamos la punta de nuestra cañita. Ya, escuchen atentos, miren. Uno, dos, y... ¿Escucharon? Ya. Entonces, miren. Ahora ya tiene esa abertura, ¿cierto? Miren, ahí está. Entonces, ahora ya podemos empezar a trabajar nuestra caña y así poder hacerla solar. Bueno, yo la puse en un poquito de agua. Y empezamos a utilizar esta herramientita, ¿ya? Esto de acá se llama plaqueta. Y esto de acá se coloca con mucho cuidado en la mitad de nuestra caña, de esa manera. Entonces, ya con nuestros cuchillos, empezamos ya a sacar madera, pero con mucho cuidado. No es sacar así una bajalote, no hay medidas que uno va siguiendo. Pero siempre tratar de tener una forma muy gradual. La punta de nuestra caña es delgadita y de pronto va haciéndose un poco más gruesa nuestra madera. Esa es la forma. Hay distintas formas de hacer cañas, miren. Acá les voy a mostrar una que ya estaría terminada. ¿Vieron la diferencia? Una tiene aún mucha, mucho esmalte, aún tiene corteza y la otra ya tiene una forma. Y no sé si alcanzan a verla a través de la luz, ¿ya? Que va a haber una parte, ¿vieron? Como que hay una sombrita, no sé si alcanzan a verla. Ahí. Miren, hay una parte que es mucho más clarita que sería la punta y el centro de la caña es mucho más oscura. Ahora, como ya terminamos de hacer nuestra cañita, ahora vamos a hacerla sonar. Paso número uno. Nuestra embocadura. Nuestra embocadura es la forma como vamos a colocar los labios para que ellos puedan recibir a nuestra caña y así hacerla sonar. Acuérdense que debemos tomar un buen aire. ¿Cierto? Sin subir los hombros. Bien. Nuestra embocadura tiene que ser como la letra M, así, de esta forma nuestros labios. ¿Por qué? Porque imaginen que esta mano es mi labio inferior. Esta mano es mi labio superior y al hacer, esto es mis labios. Y al hacer la letra M, los labios hacen esto, ¿cierto? Cubren los dientes. Nosotros necesitamos que nuestros labios sean una especie de almohadillas para soportar nuestra caña. Y así, impulsados por el aire, más la vibración de la caña con nuestros labios van a producir el sonido. Entonces, ejercicio número uno, poner los labios en forma de M, tomar un buen aire, colocar nuestra cañita ahí, que nuestro labio no tope el hilo. Pero, ¿vieron? Hay un hilo acá. Entonces, va a ser de esta manera. Y ahora, impulsados por el aire, va a ser la sensación como cuando uno va a escupir una pepita de algún limón, quizás. Entonces, miren, con la lengua, lo que ocurre dentro de nuestra embocadura, nuestra boca, es que es cuando uno tiene la sensación como que se está quemando, como que comiste algo caliente, entonces. Entonces, ustedes revisen qué es lo que pasa adentro con su lengua. La lengua automáticamente baja. ¿Cierto? Entonces, se produce como una letra O. Colocamos nuestra caña con la letra M. Acuérdense de tomar un buen aire. Y luego, con nuestra lengua que se encuentra abajo, se supone, vamos a dar pequeños golpes hacia la caña impulsado por el aire. Miren. Miren. Es la primera nota que estamos haciendo sonar a nuestra caña. Luego, como ya hicimos sonar nuestra cañita, acuérdense siempre. Tomar aire. Lo más rápido es como cuando uno se asusta. Sin subir los hombros. Miren. Luego, M. ¿Por qué debemos doblar los labios para proteger los dientes? Para que ellos no puedan morder la caña y así no se rompa. Porque es muy delicado, sobre todo en la punta. Hay que cuidarla mucho. Y una vez que producimos ese sonido, colocamos nuestra caña en el oboe. La caña va en esta parte. Miren. Ahí adentro, no sé si es que pueden ver, hay un pequeño tope. Por lo tanto, cuando uno ingresa la caña, ese tope evita que nuestra caña pase de largo. Uno tiene que ver, como ustedes ven, acá todas nuestras llaves están derechitas, ¿cierto? Nuestras llaves son estas, como que parecen teclitas. Entonces, de esa misma manera, tiene que estar nuestra caña mirando hacia adelante. No puede estar mirando hacia, así, miren, está como toda torcida. ¿Vieron? Entonces tiene que estar muy derechita. Para que así, en nuestra posición para tocar, vamos a correr esto un poquito. En nuestra posición para tocar, va a ser de una forma muy recta y muy natural. Como cuando uno toca la flauta dulce. Acuérdense lo que ya les había dicho, de que cada dedo tiene su sitio. Esta mano, por ejemplo, no tiene por qué estar paseándose por acá. Cada dedo tiene su lugar. Como ustedes saben, la escala musical lo conforman siete notas. Que serían las notas de do, re, mi, fa, sol, la y si. ¿Ok? La escala es como una escalera, ¿cierto? Bien. Para empezar a hacer sonar nuestro oboe, vamos a empezar a tocar la escala. Pero, como que llegué a la nota así, y voy a empezar a bajar las escaleritas hacia llegar a la nota do. Entonces, si yo subí la escalera con el do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahora quiero bajar el si, la, sol, fa, mi, re, do. Nuestra primera nota que vamos a aprender a tocar va a ser la nota si. Y miren, la nota si es el primer dedo. Mi dedo pulgar está apoyando siempre, acuérdense atrás. Este dedito está debajo de estas llaves, no las está tocando para nada. Y este primer dedito va a estar en esta llave. El resto de dedos están de vacaciones por ahora. Acuérdense, hay que unir varios procesos. Primero tomar aire, luego la boca en forma de M, 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 y luego hago sonar. Entonces vamos a tocar la primera nota que va a ser la nota si. Ya hicimos sonar nuestra primera nota, que es la nota si. Y es con la que parte nuestro instrumento desde la mano izquierda, que es desde arriba hacia abajo. Después del si, dijimos que venía la nota la. Entonces, como está al lado, que quiere decir que este dedito, el de al lado, se va a ubicar, se va a ubicar en esa llavecita, que es la segunda llave. Entonces tenemos, primero el si, luego el la. Y ahí ya tenemos dos notas de nuestra escala, que tiene siete notas. Luego viene otra tercera nota, que es la que va bajando. Y sería nuestra nota, a ver, estamos en el si, en la, y luego viene el sol. Entonces vamos a tocar si, la, sol. Acuérdense lo que les había dicho. La forma de nuestro instrumento es la forma de un cono, ¿cierto? Y a medida que los dedos van bajando, va alargándose el instrumento, entonces se van escuchando notas mucho más graves. Y a medida que vamos subiendo los dedos, se escuchan notas mucho más agudas. Ya para concluir nuestra clase, nuestra muestra de lo BOE y las primeras posiciones y primeras notas, les voy a compartir este libro, que es muy interesante, que se llama Aprende Tocando BOE. Y acá podemos ver ejercicios iniciales para poder practicar nuestras primeras notas, que serían el si, la, sol. Y claro, se va agregando las notas siguientes. Aquí voy a mostrar ejercicios iniciales del sol, el la, y el si. En blancas y en cuatro cuartos. Como ustedes verán, en este primer ejercicio, solamente estamos ocupando estos dos primeros dedos, de la mano izquierda, que serían la nota si y la nota la. De esta manera. Bien, y a medida que uno va trabajando este libro, van apareciendo algunas dificultades, pero dificultades que obviamente somos capaces de resolver, porque ya tenemos las posiciones iniciales que son mucho más cómodas. Por ejemplo, acá vamos a avanzar un poquito más hacia adelante. Lo que acabo de tocar es de la unidad número uno. Y ahora voy a hacer un ejemplo de la unidad número cuatro. Estamos en dos cuartos en el ejercicio número uno. Y ahora voy a hacer un ejemplo. Y así, ya como ustedes ven, se van sumando mucho más notas, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. Eso. Un gusto para mí haber compartido estos pequeños conocimientos acerca del estudio de lo BOE y de este maravilloso instrumento. Espero en algún momento encontrarnos y resolver algunas dudas y poder hacer música. Quiero agradecer al programa de formación Corpo BAE por difundir esta cápsula que va en directo beneficio de los niños y niñas que quieren expresarse tocando este hermoso instrumento, el BOE. Muchas gracias. 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 Gracias.